con otra guapa que es Mariana Ceoane y siguiendo con la entrevista exclusiva que le hicimos, fíjense, esto fue la semana pasada, la cantante habló de su nuevo sencillo y su vida amorosa y ahora fíjense que también la actriz con la cara en alto habla sobre unas fotos que le tomaron pues muy comprometedoras sin su consentimiento. La cantante Mariana Ceoane habló de primera mano sobre las fotografías que se filtraron en redes sociales en donde aparece en toalla con el pecho desnudo, material que causó revuelo y que la actriz toma con naturalidad a pesar de la invasión que hubo a su privacidad. Es que ¿qué hago? Es que hay de dos, me pongo, me enojo, me arruino el día, cancelo haber venido aquí porque no quiero que me pregunten ¿cómo lo tengo que tomar? Con filosofía, se metieron a una intimidad, más bien fue una invasión a mi intimidad porque estaba secándome el pelo en el gimnasio, un vestidor de un gimnasio, en el Sport City de Loreto además, lo digo tal cual para que sepan, ¿no? ¿Y a quién le echo la culpa? Pues no sé, tampoco me puedo ir con el gimnasio así tú porque no pueden tener cámaras en los vestidores. Cuando vi mi foto y no me asusté porque la verdad dije, bueno pues ya se darán cuenta que no estoy deforme, ¿no? Entonces, este, en realidad lo tomo así porque yo no estoy haciendo nada malo. Entonces, bueno, si pensaban que me iba a poner mal, pues no, no me puse mal, no pasa nada, ojalá que les aproveche. ¿Cómo sobrepasas esto? Con la actitud. Mañana ya no va a ser nota eso, porque como lo he tomado muy bien, le estoy dando, estoy dando la cara, estoy explicando, ya no va a ser nota mañana y de eso se trata, ¿para qué hacer lo más grande? Mariana reveló si no tiene temor de que más de este u otros materiales íntimos salgan a la luz, no solamente por paparazzis, sino por exparejas que tengan fotografías o videos de ella. Mucho tiempo, mi amor, como siempre suceden estas cosas de que si un videíto y si lo borras o después terminas con tu novio y está ahí, no sé qué, precisamente porque estas cosas suceden, ya no las hago, ya no, ¿para qué? O sea, ahora sí dices, bueno, hasta en el gimnasio me agarraron, bueno. Pues sí, mira, a muchas actrices y famosas les ha pasado lo mismo, por ejemplo, Paulina Rubio, Paulina Rubio que sacaron unas fotos a escondidas haciendo del baño ahí en el mar, en una playa. En un yate, ¿no? Me van a extorsionar, que no es el caso de Mariana, no la están extorsionando, pero que dijo, pues yo la saco primero, hombre, ¿para qué no la voy a andar pagando? A Sanz le pasó exactamente lo mismo, lo estaban extorsionando con algo y finalmente le dijo, sí, engañé a fulanita de tal y esas personas se van a la cárcel. Claro, y viene de la mano muchas veces este tipo de noticias donde de infraganti te sacan haciendo algo, cuando eres famoso tienes que, aunque no está bien, tienes que aceptarlo porque viene de la mano. Y tienes que cuidarte también. Claro, eso es importante. Porque pues ahora todo el mundo tiene un teléfono y en cualquier lado, digo, pues se pueden tomar una fotografía también. O un video también. O un video, sí, claro. Desafortunadamente. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.